Desempanijados, la superladota ODG, de la noche de sus compañeros, para medicando en Choreja, ya recién de hoy, toda la vigente de este volote. Cuando seguimos adelantando pasajeros, continuamos adelantando con todos los hijos de ustedes. Vamos a seguir adelante masajeros, tenemos en el siguiente tema que nos dice, se llama la única copia, escúchala. Edicemos con los tambores. Escúchala. Escúchala. Vamos a bailar señores. Se llama la única. Vamos a bailar señores. Vamos a bailar señores. Allí en el centro de este volote. Para la vigente desde el Visegua. Para la vigente del kilómetro 28. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Ya llegaron esos lácteos del Calvario. Ya llegaron esos lácteos del Calvario. Allá mi comadre el Bocho. Vamos a bailar señores. Vamos a bailar. En el centro de este nombre. ¿Cómo dice? Se llama la única cumbia que se bañe el pepito, ¿sí, señor? Escucha. Te voy a olvidar, te voy a despertar y ver la realidad con ganas de llorar. ¿Cómo dice? Te voy a olvidar. Este es el pueblo simbolero. ¡Venga, la cumbia! 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 ¡Vamos a ver la cumbia! ¿Aquí no te dice? ¡Venga, la cumbia! 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 ¡Sí, señor! A ver, ya se va. Ya se va. Ya se va. Bueno, pues seguimos en el ato basquilleros. Continuamos en el ato y volando.